¡Apre, apre, apre, la marido de la! ¡Apre, apre, apre, la noche de десяto! ¡Apre, apre, apre, si, tío! ¡Arendido, a rey de los bares de los dos! ¡Arendido, a joven, apre, si, tío! ¡Arendido, a rey de los bares de los dos! La libertad de abajo, dice que ruega el romero, los cariños cantamos, que romperos por el tiempo.